En las 8.33 minutos vamos con las notas internacionales, porque la Fiscalía del Mexicano Estado de Veracruz reveló que investiga si el incendio provocado por un comando en un bar donde fallecieron 28 personas fue producto de un ajuste de cuentas entre carteles de drogas o una venganza de extorsionadores. En medio de llantos de desesperación, amigos y familiares velaban y sepultaban el jueves a sus seres queridos fallecidos en el ataque de un bar de Coatzacoalcos, al este de México. Veracruz es uno de los estados más violentos del país por su estratégica ubicación para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, además de ser escenario de secuestros de migrantes que viajan hacia el norte. Y el líder chavista Diosdado Cabello negó que el oficialismo venezolano auspicie la violencia en Colombia luego de que el presidente Iván Duque acusara al gobierno de Nicolás Maduro de apoyar a exjefes de las FARC que retomaron las armas. Las acusaciones contra el gobierno chavista también vinieron de parte de Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos, para la crisis venezolana quien sostuvo que guerrilleros del ELN y presidentes de las FARC operaban impunidad en Venezuela. Y los residentes de Florida y Georgia se preparaban el jueves ante la inminente llegada de Dorian el lunes al sureste de Estados Unidos, como un huracán de categoría 4, luego de haberse intensificado en el Atlántico sin ningún obstáculo en el camino. Los modelos de su trayectoria lo muestran llegando al sureste de Estados Unidos entre el lunes y el martes, aunque no se sabe a dónde exactamente. Las proyecciones estiman que soplará entonces con vientos de 209 kilómetros por hora, lo equivalente a categoría 4 de un máximo de 5 en la escala de Zafir Simpson. Los provenientes activistas por la democracia Joshua Wong y Agnes Chou fueron arrestados este viernes en una red de arrestre por Hong Kong. Los arrestos son una señal de propagación del terror, blanco hacia los manifestantes de Hong Kong, dijo Isaac Cheng del partido Demosisto, cofundador de Wong, usando un término para los esfuerzos de China por fragmentar el movimiento de protesta. Los jóvenes activistas del campo pro-democrático fueron arrestados horas antes del comienzo de un nuevo fin de semana, mercadeado por nuevas protestas.